... Ernesto Espinosa conversó con el pibe. Adelante. Amigos de Fanáticos Plus, en esta ocasión nos encontramos con uno de los mejores futbolistas del ámbito internacional, Carlos El Pibe Valderrama. Carlos, bienvenido a los micrófonos de Fanáticos Plus y bienvenido a El Salvador. No, al contrario. Un saludo a toda la gente de El Salvador. Gracias por recibirme. Estoy contento otra vez de estar acá. Con la alegría de volver a estar con los amigos y esperemos que sea una estadía linda como la anterior. Hablando de la selección colombiana, una selección que ahora tiene la oportunidad de estar en un mundial acá en Sudamérica, en Brasil 2014. Estamos optimistas en nuestro país porque tenemos una buena selección. Estamos contentos de estar orgullosos de estar representando a Colombia y siempre pensando que esta selección nos va a dar la alegría que nosotros esperamos. Dolorosa la lesión de Radamel Falcao. Sí, pero estamos optimistas de que se va a recuperar para que cumpla su sueño de ir a un mundial. ¿Cuáles son las expectativas que tienes de la selección colombiana en esta cita mundialista? Grandes. Las expectativas son grandes porque tenemos muy buena selección, tenemos un grupo de jugadores que se entregaron para lograr la clasificación y que están jugando bien al fútbol. ¿Qué opinión te merece también, Carlos Jorge Mágico González, que fue embestido en el Salón de la Fama? Merecido, merecido porque es uno de los grandes jugadores que está en la historia del fútbol mundial y estar en el Salón de la Fama se lo merece un jugador de esa calidad. Pienso que felicitaciones al Mágico merecidamente y al Salvador porque tiene una estrella mundialmente reconocida. Hablando del futuro, Carlos, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Y el mundial, ahí hay el mundial a hacer fuerza por la selección, está con fútbol de primera y esperemos que todo salga bien. ¿Del mundial tus favoritos? Espero al final Brasil-Argentina, esperemos que sea la final. Muchas gracias, Carlos, por tu minuto. No, un abrazo, gracias a todos ustedes. Con las palabras de Carlos, el pibe Valderrama, retornamos la señal a los estudios de Fanáticos Plus. Brasil-Argentina, dice el pibe Valderrama. Sabe de fútbol. Lógico, Colombia tiene un buen equipo, pero es muy difícil que llegue a la final de la Copa del Mundo, más también sabiendo que no sabe... Sería soñada esa... Sí, va a estar ahí el tigre Falcao. Y como siempre, cuando es el mundial acá en América, siempre están... No, lo que pasa es que también... ¿Nunca ha ganado un europeo aquí? Un europeo nunca ha ganado y sobre todo también el fantasma del maracanazo. Siempre el resto revive, obviamente, pero... El pibe le tiene fe a Argentina ahora. ¿Ahora le da a Argentina el maracanazo? No, a mí creo que sí, una final latina. Uruguay va a ser un buen papel. Bueno, fíjate, eso le preguntaste hoy a Vicente del Bosque, Adrián, sobre si tiene presión del equipo europeo que retiene el título de venir a Brasil y poder ganar la Copa del Mundo. Uno dice que presión siempre hay y va a haber para los jugadores españoles porque vienen de ser campeones del mundo, lógico. Es una motivación adicional. Aunque ya estuvo la Copa Confederaciones, que fue un poco un simulacro de la Copa del Mundo, y Brasil se la ganó, ¿verdad? Sí, pero estuvo ahí y llegó a la final. Sí, llegó, llegó. Pero también Brasil no la tiene fácil, ¿eh? Sabes lo que están diciendo los europeos, y que eso hay que tomarlo muy en cuenta, es la temperatura, ¿verdad? Que por eso hasta pidieron que hubiese un tiempo necesario para que los jugadores se refrescaran. Hidratarse. Sobre todo España y Italia se quejaron mucho. Pero han cambiado los horarios, creo yo, de algunos. Sí, algunas sedes. Y lo que pasa es que como en Brasil, bueno, es tan grande el país, es igual que en Estados Unidos. O sea, en algunos lugares va a ser calor, en otros lugares va a haber frío. Eso fue parte de lo que después los españoles comentaron, Kike, lo que tú dices. Porque a España le tocó viajar alrededor de seis horas. Exactamente. Después de haber disputado la semifinal, el calor, cosas que ya van a tomar en cuenta, que ya se dieron también, cuentan los médicos y la gente también de preparación física en los clubes, perdón, de las selecciones, quienes tienen que estar pendientes de que esto no les vuelva a suceder. Sí, porque eso, según los españoles, jugó en contra. Ah, sí, claro. Ya para la bola final, que por eso no rindieron contra Brasil. Pero, ¿te acordás? Bueno, en el 86 jugaban a las 12. Argentina puso el pie, Maradona se quejaba muchísimo, ¿no? Jugaba a las 12 del mediodía. Era como cuando Adrián iba a jugar allá a la Caldera del Diablo, ¿no? A las 11 de la mañana. Sí, pero como decís vos, Brasil es un territorio tan grande que a mediados del año lo que es todo el sur de Brasil ya es fresco. Fresco. Claro, el norte, obviamente, por estar más cerca del trópico, el calor todavía, la temperatura es muy alta. Así que los países que les toca jugar cerca del trópico van a sentir el rigor del sol, ¿no? Por eso es la situación, ¿no? De las temperaturas que se podría ver, a veces va a haber hasta lluvia. Y se buscaba unos ajustes en cuanto a los horarios, ¿no? Que serían acostumbrados también a la afición brasileña, a la gente brasileña, pero sobre todo también a que sea de entrada a la noche, para tener un poquito de... Mira, y también que la gente ya se vaya acostumbrando porque tendremos una cobertura especial en la Copa del Mundo. No, espectacular. De Brasil, excepcional, grande, enorme. Exquisita. Exquisita. Qué bien. Sí, imagínate una semana, pibe del Bosque Hierro, mañana pendiente. Y mañana una sorpresa. Otra sorpresa. Va a venir Adrián, ¿eh? Sí, imagínate una semana, pibe del Bosque Hierro, mañana pendiente.